Muy buenas a todos, soy Juan Danseis y os traigo un nuevo vídeo que muchos esperabais Segunda parte de camisetas que ya son oficiales, ni filtraciones ni nada 100% oficiales, vamos a ver Madrid y Barça que ya la habéis visto Pero bueno, antes de empezar como siempre, deja tu like, suscríbete al canal, activa la campanita Y ahora sí que sí, comenzamos Y comenzamos hablando del Ajax, ya sabéis que aquí me gusta hasta mirar a la pantalla Para analizar bien 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 la camiseta y que no quede nada en el tintero Que lo podamos comentar todo, si me equivoco en algo ya sabéis que me podéis corregir Como digo, empezamos con esta camiseta visitante para el conjunto neerlandés Que ha hecho Adidas una camiseta a rayas negras y azules Que recuerda bastante un poco a la de Los Ángeles Galaxy Que de hecho tengo por aquí, he tenido la review por aquí por el canal Y básicamente recuerda porque también va a rayas Y porque también Adidas le mete como unas líneas muy finitas entre las franjas En este caso en un color como verde, que llama bastante la atención También lo vemos en el Adidas, lo vemos en el escudo monocromático Lo vemos en la publicidad Y lo que os digo, a mí, bueno me gusta, creo que queda muy bien También quedan muy bien los dos colores que utiliza Adidas para esta camiseta Como principales, el azul y el negro Quedan muy muy bien, lo vemos rayado en la parte frontal Lo vemos también en las mangas Y es una camiseta que a mí me gusta, no lo he comentado Las tres rayas de Adidas también en ese verde Un cuello un tanto raro, pero bueno El que viene utilizando Adidas que hemos visto ya en varios equipos Como el Arsenal por ejemplo, que ya vimos en el primer episodio De esta serie Y una camiseta que está inspirada creo que en los años 90 Más o menos por ahí, y que a mí me encanta La verdad, me gusta un montón, no creo que me la compré Pero sí que creo que la metí en las mejores de mayo Porque es una camiseta muy estética Con dos colores que me encantan Y es verdad que Adidas utiliza un template Que ya hemos visto en otros equipos como los Galaxy Pero bueno, por lo menos creo que está bastante, bastante bien El trabajo que ha hecho Adidas para el Ajax Vale, vamos a hablar de la del Barça Pinceladas, pinceladas A no ser que no cumpláis Pero yo sé que vais a cumplir Si este vídeo llega ¿A cuántos likes? A 100 100 likes Hoy estamos a, vamos, esto lo vais a ver El día 30, ¿no? Que es miércoles Vale, pues yo, el miércoles que viene Si este vídeo tiene 100 likes Hago un vídeo hablando exclusivamente Y dando mi punto de vista, mi opinión Tanto objetiva como subjetiva De la camiseta del Barça 100 likes Aún así, bueno, vamos a verla aquí Para que la veáis un poquito Es una camiseta que ha llamado muchísimo la atención Que no ha pasado desapercibida Yo no voy a dar mi punto de vista No quiero opinar Quiero reservarme para ese vídeo Que haremos la semana que viene Y vemos una camiseta, bueno En los colores habituales del Barça Es verdad que el azul es un tanto clarito, ¿no? El de la temporada pasará un poco más oscuro Pasa un poco lo mismo con el rojo No, al final estos tonos blaugranas Que ha escogido Nike Pues son algo más llamativos Más juveniles para mí Vemos el blanco en la publicidad Que sí que es algo cotidiano Pero, ojo, en el Nike Que no lo habíamos visto Y luego ese patrón que veis tan extraño Yo buscando información me he dado cuenta De que tiene que ver con el escudo del Barça Si os fijáis La cruz que vemos en el Nike Es la cruz que está en la parte izquierda Según la foto Derecha según el propio escudo Del Barça Luego las líneas finitas en la parte derecha Porque el Barça también lo tiene así Y luego más o menos unas líneas estándares En la parte de abajo Nos faltaría el balón Justo debajo de la publicidad Y que la parte de la cruz Fuese en blanco Pero bueno, no iban a meter el blanco Luego una manga de cada color Cuello un azul Y hasta aquí puedo leer Si queréis más cositas sobre la del Barça 100 likes Y el miércoles de la semana que viene Hablamos de ella Como ya hablamos De la del Real Madrid Vamos ahora con la del Leipzig Dos equipaciones he traído del Leipzig Empezamos con la primera Las dos son muy similares Efecto Glitch Mira que me gusta a mí el Efecto Glitch Mira que me gusta el Leipzig Mira que me gusta Nike Siempre lo he dicho Y es que siempre en este canal Lo vais a escuchar Que creo que es un equipo tan juvenil Y con ideas tan innovadoras Y tal Que creo que Nike la podría romper Pero sus diseños Es que quitando uno Siempre me decepcionan un montón Y en este caso Es que el concepto Creo que no es malo Pero es sobrecarga Y sobre todo a mí Esto claro Esto es algo personal A mí el rojo no me gusta Y el banco como principal tampoco Aún así ojo Creo que el Leipzig Tiene camisetas alguna Que otra interesante Entonces bueno No me convence esta camiseta La verdad no me la voy a comprar No me la compraría Me gusta mucho el Leipzig Y sobre todo el tema De cómo trabajar la cantera Luego ya que sean de Red Bull Y demás temas aparte Esa polémica la opiamos Entonces bueno Esta camiseta A ver está bien el cuello En rojo Los puños también en rojo Bastante marcado Ese efecto glitch Desde luego llama la atención Solo el Leipzig Lo lleva Por lo menos lo que hemos visto La publicidad de Red Bull El escudo monocromático El Nike en rojo No sé Bueno Decime que pensáis vosotros A mí no me gusta Pero entiendo que os pueda gustar Y casi que aplaudo Que Nike haga estas cosas Porque es que Casi prefiero esto A camisetas del Leipzig Que son simplemente blanco Y ya está Y súper aburrido Entonces bueno También os digo que yo Me quedaría con la segunda Que es esta que estáis viendo aquí Al final es el mismo efecto Solo que aquí Se mezclan más colores El escudo del Leipzig Que me parece precioso Va a color normal Que yo creo que Es que Es un fallo también De la altura de la camiseta Metrón lo monocromático Claro queda bien Porque al final rojo y blanco Queda bien Pero muy bonito Como para despreudiciarlo Metiéndolo monocromático Entonces bueno Aquí vemos una camiseta Que creo que es azul oscuro Más que negro Que es el color principal Y luego ese efecto glitch Lo vemos en la parte de arriba En rojo También en naranja Tonos en azul Bueno naranja amarillo Queda mucho mejor Queda mucho mejor Aún así el patrón No me termina de convencer La verdad No me termina de gustar Como queda Es cierto que lo he dicho La publicidad Bueno no queda tan mal La publicidad hasta queda bien Porque tiene los colores Del Leipzig Del Leipzig Pero Es que el patrón No me termina de convencer Entonces bueno Estoy como a medias De no me gusta nada Pero valoro que Nike Haga cosas distintas Entonces bueno Lo mismo Decime vosotros que piensáis Yo desde luego Si tuviese que comprarme alguna Sería esta De Leipzig me refiero No de todas las que vamos a ver hoy Evidentemente Porque si fuese de todas las que vamos a ver hoy Estaría por delante esta del León Mira que es clásica Pero a mi me encanta Y mira que siempre digo El blanco como principal No me gusta Pero cuando saben jugar con él Es un color que tiene muchísimo juego Esta camiseta Me recuerda mucho A una que ya tengo del León Que os dejo por aquí El vídeo a todas mis camisetas El primer vídeo que hice de camisetas Pues creo que enseñé esta camiseta del León Y es igual Solo que la franja En lugar de estar a la altura del escudo Está en la parte frontal Camiseta entera en blanco igual El cuello también Con DTs en rojo En azul Ojo las tres rayas de Adidas En la parte de la hombrera Lógicas Pero me sorprende Que una vaya en rojo O sea que las dos vayan en rojo Hubiese preferido Una en rojo Otra en azul Luego la Adidas Lo vemos en azul Quizá bueno Pues han querido hacer eso La parte de arriba roja Escudo de Adidas en azul Y luego ya la publicidad También en rojo Que es verdad que queda un poco mal Porque se solapa un poco Con el rojo de la franja Que vemos ahí Y lo he dicho Lo que llama la atención aquí Las dos franjas verticales En rojo y en azul Los colores del león Sobre el propio escudo Creo que queda muy muy bien Muy muy bien La publicidad No tanto Y luego para que no se queden Las dos rayas Sosas, aburridas, tristes Le meten un patrón de león Que es el animal Que representa al león Hasta el propio nombre lo dice Y queda brutal Queda brutal Porque además se ve como muy antiguo Pero Ah Le da un efecto Perdón Le da un efecto Genial La verdad O sea es brutalísimo Es verdad que las mangas Podían estar un pelín aprovechadas No sé Quizá las pretinas Un patrón de león Bueno siendo Adidas No le van a meter Pero no sé Pues rojas Azules Le falta algo Los puños La final de la banda Azul Hubiese quedado perfecta Una buena camiseta Que ya os digo Me arrepiento de no haber metido En mejores camisetas de marzo Porque creo que está Muy muy top La que no me gusta nada Es la segunda El rojo es que no me gusta Como principal Y ese patrón de camuflaje Me parece Me parece feísimo ¿Qué queréis que os diga? Además con el azul El rojo creo que no combina mal Al final Hace mucho contraste Son colores complementarios Pero estos tonos tan oscuros Me dejan un poco de dudas Vemos las tres rayas de Adidas En la hombrera En este caso Si que vemos los puños No sé si yo Si hubiese quedado mejor En blanco Porque el propio Adidas Va en blanco La publicidad Para que sea elegible Va también en blanco Por lo tanto Yo creo que El blanco hubiese quedado mejor Que el azul Pero bueno Yo creo que si hubiese sido En blanco Yo también hubiese dicho Oye ¿Por qué no probaron el azul? Así que Pues han metido como la mezcla Y bueno pues está La verdad Es que el patrón este De camuflaje a mí Que queréis que os diga Pero no me gusta nada Otra camiseta que no me compraría Otra camiseta que me parece de portero Pero ojo Aplauso para Adidas Por el gran trabajo que han hecho En la primera equipación del Lyon Vamos ahora con una de las camisetas Yo creo que del año La del Real Madrid Ya la meteré seguramente En las mejores de junio En un mes que vais a ver dentro En un vídeo que vais a ver dentro de poco Perdón Bueno es una camiseta Que ya analizamos en este vídeo Tampoco me quiero parar a analizarla Porque le dediqué 10 minutos Que para la del Barça Si hay 100 likes También podría dedicárselos Igual no 10 Pero bueno un poquito menos O más Lo que vosotros veáis Y también pues no eso No me quiero enrollar Camiseta entera en blanco Eso sí Con detalles en azul Y en naranja Vuelve Ancelotti Vuelve esta camiseta El Madrid volverá a ganar una Champions No lo sé Y luego ese patrón De las tibeles Que queda brutal Para que no se quede sosa Trabajazo de Adidas La verdad es que Adidas este año Arsenal Lyon Real Madrid Alguna que seguro que me dejo Bueno Adidas Perdón Ajax Está haciendo grandes trabajos Adidas Mira que yo soy el principal hater de Adidas Pero me está gustando un montón Lo que está haciendo la marca alemana El Real Madrid es un ejemplo Como digo Dos colores muy muy bonitos Muy bien combinados Un blanco puro El patrón Que le da un efecto Súper súper chulo Así que camiseta del Real Madrid Brutal Ya lo analizamos en este vídeo Y dije que estaba brutal Y lo sigo pensando la verdad Y en quizá Un paso para atrás Que además muchos me lo habéis comentado Es Puma Con estos diseños tan raros Que han hecho para la Eurocopa Y que se supone que van a hacer Para las terceras equipaciones Puma Ojo eh Creo que las primeras Hemos visto ya alguna Como la del Dortmund No están del todo mal Pero es que precisamente Esa camiseta del Dortmund Me recuerda mucho A esta del Marsella Camiseta entera de un color En este caso el blanco En el Dortmund amarillo Y luego las mangas Muy bien aprovechadas Esas líneas Esos brazaletes en azul Que no quedan de todo mal La publicidad de Uber Eats A mí me gusta bastante Más allá de lo que piense De la empresa Creo que estéticamente queda bien Aunque en azul hubiese quedado mejor El Puma en azul no está mal Lo que le meten al costado Me parece muy retro Y me parece muy chulo Además esta camiseta Está inspirado en finales De los años 80 Y los principios de los 90 Creo que son temporada 89, 90 y 90, 91 O sea que Dentro de lo que cabe No creo que Puma Haya querido reciclar El concepto del Dortmund Para el Marsella O al revés El del Marsella Para el Dortmund Simplemente han coincidido Porque se supone Que esta camiseta Está inspirada en esa retro A mí me parece muy bonita Me parece muy elegante También os digo Todas las del Marsella Me parecen súper bonitas Al final El blanco con el azul Cian queda muy bien Y a mí me parece Muy buen diseño de Puma Es una camiseta Que me podría comprar Pero me queda esa duda De Es que Puma este año No sé Es como raro Es como Vamos a ver hacia donde va Yo tengo muchas ganas de verlo Espero que vosotros también Y también tengo muchísimas ganas Pero muchísimas Lo primero De que dejéis un like Y que lleguemos a los 100 Y lo segundo De que me comentéis Cual de todas las camisetas Que hemos visto hoy Os gusta más En el primer vídeo A mí la que más me gustó Fue la del PSG Que por cierto Decidme que más camisetas Quieres ver que hayan salido Pero no las del primer vídeo Porque las del primer vídeo Ya las hemos visto Y de este vídeo Yo creo que me quedaría con Rápidamente Juan Yo creo que Madrid La del Madrid está muy bonita La del Madrid está muy bonita Así que eso Sería eso Pómeto en comentarios Cual es para ti La mejor camiseta De este vídeo Y si has llegado hasta aquí Te lo vuelvo a repetir Por si no te ha quedado claro Like a los 100 Hacemos camiseta del Barça exclusivo Por favor Dadle que tengo que comer Que son vídeos que funcionan muy bien Mira Si no llegamos a los 100 likes Pues lo haré igual Que queréis que lo diga Suscríbete por aquí Aquí te dejo Yo que sé El vídeo al primer episodio De esta serie Sigue en mi Instagram Donde hago contenido exclusivo Activa la campanita Y mañana nos veremos En un nuevo vídeo Adiós